Lavarse las manos es de lo mejor Con agüito y con jabón, con agüito y con jabón Lindecito que doyó Se van los virus, se baila chus, chus Se va el coronavirus, virus, virus, virus Con agüito y con jabón Muy buenos días niños, espero que se encuentren muy bien en casita Les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo También les quiero dar las gracias a los papás Por el apoyo que les han estado dando en estos días Para empezar con el tema del día de hoy Vamos a ver la clase de matemática Y nuestro tema es la centena Vamos a empezar a recordar Vamos a empezar a recordar con la unidad La unidad como lo vemos acá Es un cuadrito, solo es uno Y se representa con Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Si ustedes se dan cuenta en la parte de arriba Solo tenemos un espacio Y eso quiere decir que solamente va a ser una cifra Entonces la unidad es igual a uno Y vamos a seguir ahora con la decena En la decena, como podemos ver acá Tenemos una columna con diez cuadritos Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la decena es igual a diez Entonces, acá se representa con Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta y noventa Si nos damos cuenta, en la parte de arriba Tenemos dos cifras, ¿verdad? Eso quiere decir que estamos ocupando dos espacios o dos lugares Hoy sí vamos a entrar a nuestro tema Y nuestro tema es la centena Como podemos observar, acá tenemos un cuadro mucho más grande Este cuadro tiene cien cuadritos Que significa que tenemos cien unidades Y cada columna que vemos nosotros acá Tiene diez decenas Entonces, vamos a contar Si en verdad tenemos las diez decenas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Entonces, sí, podemos decir Que una centena está formada por cien unidades Y por diez decenas Y se representa de la siguiente manera Cien, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos y novecientos Y también, si nos podemos dar cuenta Acá tenemos tres lugares o tres espacios Eso quiere decir que la centena ocupa tres cifras Entonces, si se dan cuenta Entonces, si se dan cuenta acá en la parte de abajo Tenemos la escritura de las centenas Y la vamos a volver a repasar Vamos a repetir Cien, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos y novecientos Bueno chicos, este fue el tema del día de hoy Espero que les haya gustado y que lo hayan comprendido Cualquier duda pueden comunicarse conmigo Y yo con mucho gusto les voy a estar aclarando sus dudas Que tengan un feliz día Se cuidan Bendiciones 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 Bendiciones